Bueno, la razón es obvia, Xochimilco se encuentra en una situación pues sucia, ya estamos cansados, nos quejamos mucho de la situación en la que se encuentra Xochimilco, entonces trabajar en estas brigadas yo creo que es muy factible para mi demarcación. Gran parte de los trabajadores de la Alcaldía en Xochimilco somos parte de la comunidad, hemos nacido y crecido en este hermoso pueblo. Yo vivo en Xochimilco, amo a Xochimilco y lo que más quisiera yo es ver a Xochimilco limpio, por eso es mi participación en estas jornadas de limpieza. Es por ello que con el sentido de responsabilidad y empatía ciudadana se han reflejado en las últimas jornadas de limpieza donde hemos trabajado. Nosotros quisimos poner un granito de arena para que Xochimilco salga adelante, si la Alcaldía anda haciendo muchas cosas, pues yo creo que como ciudadanos también tenemos que hacer muchas cosas. Si los funcionarios como la sociedad trabajamos en conjunto, yo creo que el desarrollo de nuestra misma comunidad se va a ver muy reflejada en la misma delegación. Hemos dejado las computadoras y los escritorios para cooperar con el entorno. La aportación es solamente trabajo, mano de obra y ganas de hacerlo, entusiasmo porque algo se viera bien, cambiara su imagen y sobre todo de motivar a los demás de que sí se pueda hacer algo por nuestra comunidad. De que nuestro esfuerzo a lo mejor es mínimo, por barrer, trapear, lavar, no nos quita nada. A mí como persona administrativa en la delegación no me quito nada, sigo siendo la misma persona. Al contrario, soy más contenta de que hay espacios que digo yo, aquí barrí, aquí la ve, se ve bonito, qué bueno que participamos. Yo creo que para mí eso me deja mucha satisfacción como empleada de esa alcaldía. Hombres y mujeres trabajadores de la Alcaldía, nomina 8 base autogenerado su estructura, trabajando por convicción propia por un mejor Xochimilco. Gracias por ver el video.